La ciudad taquearte, mi gente lo sabe No hay nadie que baje un poco la tensión Sube el volumen, te traje el antídoto Que va a calmar todito ese dolor Trae tus amigas que avisen a todos Que hoy nos desquitamos, que esto se picó Hace calor y está pa' bordarse un mal Que no falte ni un poco de alcohol Y si suena mi voz, danza la carotina La nalga moviendo como gelatina De ajot van supiendo la adrenalina Rompiendo el funk, meitina Argentina Sube, sube, sube en la marea Baja, baja y es de otro planeta Son de santa, caleta de diabla Pero todos miran como el que tuerquea Hasta que se haga el sol 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 Yo quiero ver bajando a todos Con la mano en la cabeza Que esto no se termina, baby Recién empieza Yo quiero ver bajando a todos Con la mano en la cabeza Meclamo el tequila y cerveza, baby Esto recién empieza Y si suena mi voz, danza la carotina La nalga moviendo como gelatina De ajot van supiendo la adrenalina Rompiendo el funk, meitina Argentina Sube, sube, sube en la marea Baja, baja y es de otro planeta Tienes santa, caleta de diabla Pero todos miran como el que tuerquea Hasta que se haga el sol 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 Esa garota está buena en el pollo Y para allí mover si escucha mi canción Ella tiene un par de cagos encima Y de rato parece que pierde el control De la fiesta y de la danza No soy la chamba, la tensa ¿Quién dijo que un argentino No puede romper un funk? Tienes niñas que quiero perrear con voces Cuando escucho y se pum, cha, cha Más del norte argentino No soy brasileiro Pero quiero chucha, cha Y sube, sube en la marea Baja, baja y es de otro planeta Tienes santa, caleta de diabla Pero todos miran como el que tuerquea Hasta que se haga el sol 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 Juan Portela G-Music, G-Music Hasta que se haga el sol